El consumo de algunas sustancias psicotrópicas y algunos energizantes les viene generando algunos tipos de afectaciones en la salud de las personas y ésta se manifiesta con diferentes padecimientos que en otros casos pueden terminar en suicidio, señaló médico. Las personas que tienen muchos problemas acumulados, que sufren de estrés, que tienen insatisfacción en la vida, frustración, están recurriendo a las drogas, múltiples drogas, pero fíjense que a veces el comienzo es con lo más sencillo que tenemos, energizantes, café, mucho café a cada rato, sentir que se te baja la energía si no te tomas la taza de café. Y vas sumando 3, 4, 5 tazas de café, ya con 5 tazas de café ya estás intoxicado. Intoxicación que puede ser similar a la del uso de la cocaína. Un intoxicado por cafeína y por cocaína no hay diferencia. El gran riesgo que supone al corazón, pero vamos a lo de la salud mental, porque esas personas van a ir padeciendo de dolores. Fíjense que la cafeína se mete precisamente en el proceso de la adenosina cerebral. O sea, al manipular nuestra adenosina cerebral, al distorsionar el funcionamiento de la adenosina por medio de la cafeína, estamos nosotros afectando múltiples procesos de toditito nuestro cuerpo, cerebro y cuerpo. Es una situación que me preocupa tanto porque cada vez que viene un paciente encuentro que está tomando más de 3 tazas diarias. Yo diría que 2, a lo sumo, 2 tazas es suficiente. Cajina dijo que hay jóvenes que consumen pastillas para tener mejor rendimiento en sus trabajos. Y lo más grave que encuentro es que un grupo de jovencitas que me consultaron del norte, son trabajadoras del tabaco, están consumiendo un analgésico opiáceo que decían cuando lo tiraron al mercado que no era adictivo, es el tramadol. Y sí es adictivo, ya estas niñas tienen un consumo, les hice la cuenta, 5 pastillas diarias, se está tomando cada una. Fíjense que cada pastilla cuesta 10 córdobas. Estamos hablando ya de un consumo de 50 córdobas diarias para obreras del tabaco que ganan poco. Quisiera entonces advertir que estos analgésicos toditos van a traerles problemas renales, glaucoma, quedar ciego, hipertensión arterial, problemas cardiovasculares. Todos los tratamientos para el dolor van a ocasionarle graves problemas si los toman de manera habitual. Noticias 12, Darlen Tellez.